¿Usted estuvo allí? Sí, yo estuve allí. ¿Y cuál es su opinión? El relacionador que se está comentando, no podemos olvidar que sí, que la señora Ana Cacho pasó al FBI, estuvo seis o siete horas hablando con ellos y luego tuvo que ir a decir que había mentido en su declaración. O sea, es que estamos hablando de este margen porque ella tuvo que admitirlo. Otra cosa es que la licenciada Mayra López Mulero, en una entrevista televisiva, cuando le preguntan por William Marrero, ella dice que William Marrero es solo un esenobón de la cadena de eventos que sucedió esa noche allí. Pues una cadena de eventos no fue como un solo eslabón, con William Marrero tuvo que haber otras cosas. Y aparte yo pude observar la puerta y esa puerta nunca fue forzada, que era la familia que alegaba la familia, que la puerta había sido forzada, pero lamentablemente no fue forzada. La puerta estaba dañada. Yo la vi, yo traté, yo la trabajé, yo la verifique y con la experiencia que yo tengo, esa puerta no fue forzada. ¿Y usted fue al cuarto del niño? Sí, yo fui al cuarto del niño. ¿Y era distante del cuarto de la madre? No es distante. Lo que sucede es que la casa, quien entró a matar a Lorenzo, no fue un extraño. Y no le digo no fue un extraño porque... ¿Estaba allí? Bueno, tuvo que estar allí porque mató el niño. No, 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 estaba allí. Pero o le permitieron la entrada, como bien dice don Alejo, o le permitieron la entrada porque caminar a oscuras dentro de esa casa no es fácil. Esa casa, los niveles de piso, unos son más altos que otros. Por eso, pero a lo que me refiero cuando pregunto estaba allí, es que participaba de alguna conversación o fiesta o... Ahí yo no le podría dar la información porque yo no estuve esa noche. Pero según la cadena de eventos que está tratando de probar fiscalía, más allá con los resultados forenses que tiene que hacer una prueba científica, ellos alegan de que ahí hubo varias personas. Alejo Marlonado, le voy a hacer una pregunta que yo estoy seguro que nadie le ha hecho sobre este caso y ya para concluir. ¿Usted ha visto el interés desmedido y a veces patológico del país en este caso? Un enfermizo. Una cosa, o sea, hay gente que se insulta. Hay gente que me insulta a mí cada vez que hago un programa de esto porque dicen que no he preguntado lo que debía haber preguntado. Es un interés, pues que yo no sé, es como de momento aquí coge agua a todo el mundo. Pero el que mató a ese nene, ¿cómo usted cree que...? ¿Cuál será su circunstancia hoy? A sabiendas del interés o del hambre que tiene el país de que lo identifiquen. Depende de la personalidad que tenga el individuo. Hay individuos que dentro del mundo que ellos viven, matar a una persona no es nada. Y yo se lo digo, yo viví en ese mundo y hay personas que matar a alguien no es nada. Al otro día se olvidan de eso, lo echan hacia un lado. A veces están en un modo de vida en la calle que los aísla de ese tipo de pensamientos. Pero yo quiero aclarar algo, yo no sé si el compañero aquí es Locksmith, lo que llaman un cerrajero, pero yo vi un documento de un cerrajero que verificó esa puerta y el cerrajero dice que tenía indicios de haber sido violentada. Un cerrajero, un experto en ese tipo de cosas. Otra cosa que hay que aclarar, que Anacacho sí alegó que le había mentido, entre comillas, al FBI, pero no es lo sustancial de lo que ellos interesan, si ella sabía si al niño lo habían matado o no. Y fue más bien sobre el tipo de relación que ella podía o pudo haber tenido con una de esas personas, la relación personal que había tenido con ellos. Pero no tenía que ver nada con lo sustancial de lo que ocurrió en la casa. Pero a veces es que mentir es mentir, es como si yo miento porque me tomo un lápiz o miento porque tomé la caja de bolígrafos. Mentir es mentir, ella fue al FBI con una mentira. Bueno, pero no es la mentira relacionada con el caso, hay que aclarar eso. O sea, que la gente trata de si ella fue a mentir al FBI, el que le miente al FBI le dan cinco años de prisión por cada mentira, para que lo sepan. Cinco años le dan. Les agradezco a ambos que hayan estado con nosotros. Espero que volvamos a conversar sobre este tema en la medida en que tengamos información del Departamento de Justicia. Muchas gracias a ambos.